¡Suscríbete al canal! No te preocupes, que... ¡Ay, claro! Sí, vale, vale, pues nada. ¿Qué llevamos? ¿Qué necesitáis? Vale, tomates, aguacate... Dije que yo llevaría... Yo haré una ensalada, Pepe, por lo que me escuche, manos libres. Vale, manos libres. Yo llevaré una ensalada y... Lo siento, es que se me había pasado, lo siento. En media hora ya estamos ahí. Sí. Y bueno, ¿y qué más? Mira, ahí hay un supermercado. Voy a parar ahí. Que luego... Sí, ya miraremos de llevar algo de... Algo llevamos, no te preocupes, Pepe. Pues aquí menos mal que tenemos el supermercado. Pepe, nos vemos en media horita, ¿vale? Madre mía. Es que es una fiesta sorpresa. Ya ves. Pero no te da tiempo. Hay que comprar a saco lo que... Mira, mira, rápido. Vamos a ver, aquí igual tienen algún... Yo creo que sí. Venga, abajo. Vamos. Yo le dije todo que le haría la tarta. Que no, que no, que estamos a comprar lo que pillemos, lo que pillemos. El chico súper emocionado con la ilusión de hacerle las fiestas sorpresas a su pareja. Ya, vale. Ya, vale. Yo regalos por acá. Carrito, barrito. Vale. Sí, de palma, pues. Venga, va. Sí, de palma, pues. Para pasar. ¿Vale? 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 Pues sí, venga, ¿cuál? Teresa, Teresa. ¿Escó también? ¿Vale? Pues sí, venga, ¿cuál? ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí. Mira, estas cuadradas. ¿Vale? Venga. Sí, ¿no? Está. Perdona, ¿me darás una bolsa? Sí. ¿Y ahora qué harás? ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Ay, por favor! No llegamos, ¿eh? Lo llevamos todo. Ya sé, ya estábamos. ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! Estaremos con seguida, tenemos que ir tranquilos, ¿eh? ¡Uff! Pues nada, misión cumplida, ¿no? Pues vamos a ver qué hemos comprado, ¿no? Porque yo la verdad es que ni me acuerdo qué hemos comprado. Ha sido todo tan rápido y tan... A mí me está doliendo cómo he comprado, ¿eh? Todo con plástico sobre envasado. ¡Ostras! Es verdad, ¿eh? Hemos comprado muchas cosas con plástico. Hombre, en este supermercado te dan la opción de, si tú quieres, puedes ir con un tupper, cuando tienes que comprar el fiambre. Mira cómo hemos comprado el jamón. Ya. O... También... La fruta. Hemos cogido toda la fruta, pues rápido, con el plástico, la bandejita... Pero bueno, es que no llegábamos, no llegábamos. Ya, por las prisas. Se me ha pasado las prisas. Es verdad que pasa, a veces que si vamos con prisas no pensamos, ¿eh? No llevaba ni bolsas, ya está, ya está. Se me había pasado. Es verdad, no... Eh, mira, ya. Ya están ahí. Ya está. Vale, pues sí, llegamos con cinco minutos. Venga. ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué pasa, Pepe? ¿Cómo estamos, tío? Aquí venimos cargaditos con la bolsa. ¡Perdona, Ale! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Ahora voy, vale. Vamos a la cocina. Pues nada, aquí venimos cargaditos. Venga, venga, aquí tengo que preparar la ensalada rápido. ¿Sois abocados en un plástico? Pues aún, mira, ese hemos cogido que solo viene en plástico. Hay veces que es individual. Pero y podríamos haberlo pillado ahora, ¿eh? Ya, pero no, las frisas, las frisas no son buenas. ¿Los plátanos también? Los plátanos, sí, por favor. Vamos a meter aquí una fábrica de plástico. Mira, mira, vamos a ir aquí en el plástico. Las dos bolsas, madre mía. Bueno, esta vez solo podemos reciclar. Reciclar tiene que ser lo último. Para la próxima lo haremos mejor. Lo suyo es reducir. El mejor residuo es el que no se genera. Es el que no se genera. Lo suyo es reducir. Lo suyo es reducir. Lo suyo es reducir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.